Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Loliando. Es el momento de sentarnos a lolear con todos ustedes, de conversar sobre esos temas que nos gustan, que nos apasionan, que se vuelven esa conversación larga, que se nos extiende un buen rato durante la tarde. María Victoria, buenas tardes. Mi bea, buenas tardes. ¿Qué es lolear? Lolear es disfrutar de la compañía, es aprender, conocer, porque aquí tenemos eso en Loliando. Vamos a hablar de qué? De moda, de humor, espiritualidad, nos divertimos, y lo mejor de todo es que desde sus casas nos están viendo y pueden participar, porque nos pueden llamar, pueden hacernos preguntas, pueden contarnos historias y también nos pueden contar cómo lo lean. Me gusta muchísimo esa propuesta, 268-6030, 268-6030. Ustedes marcan y dicen, yo quiero saber más de moda masculina, quiero saber por qué están hablando de ángeles y de propósito. Ah, yo quiero conversar con Vicky Berrío porque me encanta, yo la adoro, me hace reír mucho, me acompaña muchísimo a través de sus redes sociales. Eso lo pueden hacer esta tarde porque para eso es Loliando, para acompañarlos a ustedes. Nos sentamos allá en su casa, hacemos carrizo y compartimos un buen rato durante una hora. Qué felicidad poder llegar a las casas, poderlos acompañar, a que además no solamente lo leen, sino que también hacen la tertulia con nosotros y nos van contando. Además, también nos pueden llamar a contarnos qué quisieran también que tuviéramos acá en Loliando. Entonces, las líneas están abiertas siempre para ustedes, para poderlos escuchar y porque, bueno, aquí hoy empieza martes, martes de motivación. Ese es el tip de hoy. Sí, hoy vamos a hablar. ¿Ayer era el optimismo? Acuérdate que ayer hablamos... Hoy la motivación. No, ayer no fue optimismo. Ayer fue, acuérdate, la cercanía, qué personas teníamos cercanas y que era importante tenerlas y que definitivamente pensábamos, no, esa persona me pesa, es pesada, es tóxica y es mejor empezar a generar una distancia sana. Y el siguiente paso, entonces, motivación. Hoy vamos a hablar de la motivación. ¿Por qué es tan importante la motivación? La motivación es algo interno, es algo que además de que nos impulsa, nos puede mantener activos frente a una actividad. Pero ahora, por temas de pandemia, por cambios, por incertidumbres, muchos se han visto afectados en la motivación. ¿Qué es lo que realmente desde acá de Loliando les queremos decir? Calma y serenidad. No todos los días tenemos todo el ánimo y toda la energía para poder sonreír. No todos los días sentimos ese mismo entusiasmo para poder arrancar un día. Está bien poderlo entender, poderlo asimilar y ponernos metas pequeñas. A mí me encanta que cuando uno esté planeando el día y se levante, lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Lo que sigue es poder planear un día. Y si sentimos que las energías o la motivación no está tan full, pues entonces pongámonos ese día metas más cortas y más pequeñas para que al final del día no sintamos frustración o decepción de nosotros mismos porque no lo logramos. Entonces, motivación. Si ese día la motivación no está tan alta, no nos preocupemos. Hace parte del proceso. Metas pequeñas y seguir. Eso me gusta muchísimo. Yo me motivo haciendo listas todo el tiempo. Entonces, desde la noche anterior dejo una lista, ya sea en el planeador o en una pizarra que tengo en una pared. Y no hay nada mejor que irle dando visto bueno a cada uno de esos intereses del día. María y mi tip viene en bloques de color. La invitación es cuál? A vestirnos de color porque nos motiva también ponernos un color bonito, un color que nos alegre, que nos ilumine. Entonces, esa es mi invitación de hoy. Y vea por qué combino rojo con lila y con fucsia en los zapatos. Porque eso se llama bloques de color. Usar colores sólidos en diferentes partes del atuendo. La falda un color, el bus otro y los zapatos otro. ¿Cuál era la clave? Un color pastel, sereno, dulce, pero los otros dos colores muy, muy vibrantes. Entonces, ustedes empiecen a buscar allá en la casa cómo pueden armar un bloque de color. Lo buscan con colores muy vibrantes y que parecen raros al comienzo. Yo sé que se van a mirar a la espejulana y decir, ay, ¿será que sí? Pero si ustedes por allá hay una cosquillita por adentro que les dice, ah, pero se ve como chévere. Salgan a la calle con toda confianza y a disfrutar la moda. Que esa sea la motivación. Ir a buscar en el clóset esas prendas que hace mucho tiempo no usamos, pero que nos van a llenar de vida. Te invito a que nos sentemos en mano. Vea, pero ¿sabes qué? La cuñita que todos los días doy, arriesgarse. Esa es la verdadera clave. Me encanta. Te arriesgaste. Me gusta muchísimo. Sí, porque eso es. Y siempre tener esa motivación. ¿Por qué te vestiste hoy de ese color? Pues porque me gusta el rojo, porque me apasionan las faldas, porque estos zapatos son divinos y porque quiero que se luzcan mucho más. Te arriesgaste. ¿Cómo se va a lucir nuestro primer invitado? Me encanta, porque esta mañana lo decíamos, porque nos preguntábamos, bueno, es que únicamente las únicas que lo liamos somos las mujeres. No, lo pronosticábamos y decíamos, hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar de moda masculina. Porque es que los hombres son vanidosos, los hombres también se quieren sentir, ver, sentir bien y ver bien. Entonces, adelante con nuestro invitado. Él es Kevin López, marketing manager de una reconocida marca de prendas en denim, de jeans, si ustedes quieren pensar en esa pieza fundamental de nuestro ropero. Y es una persona que se ha preparado durante varios años, apasionado por la moda. Y yo creo que nadie como él disfruta hoy estar trabajando en una gran empresa de moda y haber crecido como él ha crecido en estos años. Bienvenido. Mil gracias. Qué dicha estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Kevin, y qué rico tenerte aquí, sobre todo para hablar de moda masculina y de esa inspiración que representa tu ser. Porque eres una persona que todavía está yendo a la universidad, pero que está en una multinacional, ascendiendo de una manera impresionante en los últimos años. Y eso no es más que la demostración de que cuando uno es apasionado por lo que hace, los resultados se notan. Total. Ahorita cuando estaban hablando sobre las listas, sobre esa organización, yo creo que eso también es una clave para lograr lo que uno quiere. Como organizarse, ser constante, ser muy consciente de lo que está haciendo en su día a día y en que invierte el tiempo. Sí. Y tú eres organizado en ese sentido, siempre haces listas y demás. Total, creo que soy como de las personas del mundo digital, pero no me falta mi agenda y chulear todos los días lo que tengo pendiente. ¿Qué tal el placer? Tú desde la psicología nos podrías explicar, María, el placer que nos produce a los seres humanos anotar una cosita, ya sea para ir al mercado o cosas por hacer y llegar luego e ir chuleando. Vea, es que imagínate que tiene un efecto espejo lo que yo estoy pensando, analizando, cuando lo paso al papel. A la acción. Y lo escribo, tiene un tema de aprendizaje, entonces por eso hace que haya más recordación. De hecho, yo no sé si a ti te pasa, Kevin o mi Bea, que cuando tú estás pensando lo que tienes que hacer, recuerdas cuando lo estabas escribiendo. Entonces, eso pasa cuando uno también les está explicando a los adolescentes, por métodos de estudio, uno lo que sugiere muchísimas veces es que hagan un pequeño resumen de lo que están estudiando, entonces empiezan a escribir y eso cuando están en la prueba, en el examen los lleva a la recordación, a la memoria. Es un trabajo tan bonito, escribir, pintar, colorear, cuando tienen dificultades también poder escribir lo que están sintiendo. Eso tiene unos efectos terapéuticos inmensos. Y yo creo que si uno no lo escribe, como que la mente le colapsa, como que estás todo el día pensando en eso y se te va la energía ahí. Lo terapéutico lo necesitamos. Kevin, y hablando de moda, de ese mundo que a ti tanto te apasiona, del denim, que es la tela, la base textil con la que están elaborados los jeans, por eso hablamos con tanta naturalidad de denim, ¿cómo ha sido para ti inmiscuirte en este universo? Conocer las tendencias, pero conocer el negocio y más en tiempos de pandemia. Yo creo que entender el negocio 360 ha sido como lo que me ha hecho enamorar de lo que hago. ¿Qué quiere decir cuando uno entiende un negocio 360? Digamos que yo empecé desde afuera, entonces yo veía las pasarelas, veía las tendencias, escuchaba lo que traían los nuevos diseñadores, luego me empecé a meter al tema de escritura y de periodismo de moda y luego terminé siendo la persona que hacía las estrategias para que la gente hablara de moda o hablando de mercadeo. Entonces creo que haber hecho ese círculo 360 y estar detrás de cámaras de lo que pasa en el mundo de la moda, me ha hecho enamorarme muchísimo de eso. Es como entender a fondo qué pasa y por qué nos apasiona tanto. Más apasionado todavía. Y si queremos mostrar los resultados de esa pasión o de la empresa para la cual trabajas hoy, ¿qué tal? Si invitamos al modelo a que nos empiece a mostrar estas piezas y que la gente en la casa diga, ajá, muchas gracias, pensaron en los hombres también para conocer esas propuestas. Total. ¿Qué estamos viendo, Kevin? Este año nos refiere mucho a la comodidad. Este año vuelven los fits muy amplios. Veníamos de años muy ajustados, de los skinny como los reyes de los jeans en la calle y ahora volvemos a la comodidad. Mira, la bota está ancha. A los regular porque es como venimos de un año en el que estábamos en la casa, que estábamos siempre muy cómodos con ropa de casa y ahora volvemos a unos jeans que nos hagan sentir más cómodos y más libres. Y ahorita que hablaba sobre los bloques de color, ese tema de los colores pasteles también viene muy fuerte en diferentes atuendos. Pero lo más importante en cuanto a jeans y cuando vayamos a buscar un jean para este año, un fit mucho más amplio y relajado. O sea que el apretadito se va quedando a un ladito. Va a empezar a irse de nuestros armarios. Digamos que esa tendencia de que nos quedamos en casa, estamos más cómodos, las prendas deportivas hacen que el mundo del denim se renueve y ahora nos muestran algo mucho más relajado. Kevin, ¿sabes? Una cosa que me parece muy bonito y que rompe con los mitos que a mí me encanta siempre romper y es que ahora los hombres se atreven a ponerse morado, rosadito, verde, lila y se sienten cómodos, se sienten seguros. Los estampados hace que definitivamente la moda esté llegando a unos niveles súper altos y que los hombres también se incluyan frente al tema de moda y sí arriesguen. Total, yo creo que el riesgo es súper clave ahora. Es una caída de un muro gigante. Sí, total, antes un hombre no se podía poner rosado, amada, eso era impensable y ahora sacamos muchísimas prendas también unisex, como que estamos dejando a un lado el color es de un hombre o de una mujer, no, el color es para todos, las prendas son para todos y desde que nos sintamos cómodos y podamos expresar quiénes somos a través de la ropa, ahí ganamos. Y el modelo tenía una chompa, Kevin, que yo de manera muy atrevida la he declarado, la prenda de la pandemia. Si uno tuviera que hacer un reinado de prendas, de vestir o tuviera que sacar una gran finalista, yo creo que la chompa entra y barre a todas las otras prendas, a las sudaderas, a las pantuflas, les dice permiso. Las personas que estábamos trabajando desde casa, nos levantábamos 7 de la mañana, nuestro hoodie, nuestra chompa y a trabajar. Yo creo que esa fue una prenda clave en la pandemia y además en el streetwear ahora, como que esa parte de la ropa de calle, esas chompas son muy representativas. Y para los adolescentes más, porque es que además les cubre que están despeinadas, entonces yo le decía a mi hija, hija, ¿tú por qué sales con chompa? Y me decía, mami, porque estábamos despeinaditas, entonces es perfecto que nos tapa. Y yo, claro, mira que tenía también un objetivo, muy utilitario. El objeto utilitario, que es también una tendencia que viene muy fuerte este año, el tema del utilitario, los bolsillos dentro de las prendas. Que todo sirva para algo, ya no necesariamente el adorno. Entonces tenemos una chaqueta en la que puedes guardar tu antibacterial, tu tapabocas, puedes llevar la cédula, el celular, te sirve para todo. Y estás protegiéndote. Y vestirse también en capas, yo creo que eso también es importante. Cuando uno sale muy temprano de la casa, sales en la mañana con frío con tu chaqueta, va cayendo la tarde, te quitas tu chaqueta y sigues con tu look, que sirve mucho. ¿Sabes qué? Yo creo que era impensable. Pues claro. Y jamás... Yo creo que vas a preguntar lo mismo. Jamás hubiera pensado jean, blue jean, con el jean color, o sea, con el oscuro. Con el denim negro. Con el denim negro, jamás. O sea, jamás uno hubiera podido pensar, eso uno pensaría, no me sale. Como que la mamá le diría a uno, usted para dónde va, cuidado, devuelva. Se tenía que decir casi que el tuxedo así, el mismo tono o no sale de la casa. Esas son unas combinaciones de riesgo. Aquí derribamos otro entonces. Y cuando vamos a hablar ahora de jeans más ajustados, siempre tenemos que pensar en tecnologías. Hay jeans que ahora son mucho más flexibles, jeans que tienen telas transpirables, que nos hacen sentir más calor o más frío dependiendo de la temperatura en la que estemos. Y hay una tendencia muy importante este año y es la sostenibilidad. Yo creo que si en moda no estamos pensando en sostenibilidad desde hace unos dos, tres años muy fuerte, nos quedamos afuera. Entonces hay prendas. Es que es ayudarle al planeta, preguntar de dónde viene mi prenda, está ahorrando agua o no, para que las personas como en la casa digan, hay que mirar siempre la etiqueta, siempre que vamos a hacer una compra, mirar la etiqueta o preguntar en la tienda o mirar en las redes sociales de la marca, ¿qué está haciendo por el planeta? Porque es muy triste, pero la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. Y el índigo, el denim como tal, otra de las que más lo hace. Se tiene confianza. Sí, entonces digamos que el tema de algodón orgánico, cáñamo algodonizado, hay fibras que vienen de la madera, del bambú. Entonces creo que empezar a pensar en qué estamos nosotros comprando y ver esas etiquetas. Yo creo que la etiqueta no está ahí solo para que veamos el precio. Más que nunca adquiere importancia esa etiqueta que vos llegabas, la cortabas y la reciclabas. Yo tengo una pregunta, ¿por qué viene ahora tan fuerte la tendencia del denim rígido? O sea, ¿por qué? Yo quiero saber la explicación de por qué pasó usando que eso era tan chéverito, antes cuando no se estiraba y ya ahora entonces ya es rígido y viene todo rígido, ¿por qué? Todo es cíclico, la moda es cíclica y volvemos al pasado. El primer jean de la historia, 100% algodón, tela rígida que venía de las carpas. En diagonal, ¿cierto? Y vuelve ahora a la tendencia súper fuerte, o sea, esa trama y un dimbre del algodón y el desgaste que logra un jean de 100% algodón nunca se va a comparar al que tiene stretch. Entonces volvemos en esas tendencias de lo vintage, de esa nostalgia que nos empieza a generar la ropa. Y algo que a mí me parece fascinante siempre del denim y es ese desgaste personal que va logrando, porque como la sugerencia es no lavarlo tanto, otra manera de ayudarle al planeta, él va adquiriendo tus marcas. O en la rodilla, cuando te sientas y si eres motociclista, entonces pasas mucho tiempo sentado, los desgastes, mi chaqueta de jean ya tiene aquí mis marcas y me fascina porque digo, es que es mía, es el movimiento que yo hago. Creo que eso es muy lindo del denim y es que marca la historia de lo que uno ha hecho con la prenda y es una prenda que uno nunca quiere votar, como que la chaqueta de jean, el jean que no se pone hace 10 años y no lo voto porque me trae este recuerdo. Entre más viejo y más usado, más bonito. Se ven más lindos, el desgaste natural de un jean es perfecto. Y volvemos otra vez al mismo tema del tono diferente en la combinación. Yo creo que una chaqueta en el armario es indispensable y ese azul es muy clásico. Pero volvemos a un tema muy clásico también, lo que hablábamos de la moda cíclica. Y aquí ya hay una silueta más ajustada en el pantalón, en la bota. Y que ahí es clave lo que decíamos del denim, que sí estira, o sea, que nos estire bastante, o sea, que sí se sienta cómodo, que no te sientes y sientas que no te puedes sentar. Que uno se siente y tiene que levantarse el pantalón para que se acomode, no, eso no parla con eso. Que sea una prenda que se mueva contigo. Exacto. Bueno, y para temas de alfabetismo, para todos los que nos están viendo. Aprendiendo con María y Kevin. Es que yo ya estoy aquí, yo quiero que, porque bueno, uno siempre dice, ¡ay, tan lindo que te quedó ese blue jean! No, estamos hablando de blue jean cuando es azul. 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 Y cuando no estamos hablando del blue jean azul, estamos hablando de denim o de jeans. 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 Se puede decir jeans. El denim es la tela con la que está construida de las prendas. Entonces, una chaqueta, denim. Y puede tener diferentes colores. De denim. Y jeans. Jeans. Perfecto. Y pueden estar en cualquier lavado. Si vamos a hablar del clásico blue jean, es un blue jean. Entonces, tú tienes una chaqueta de denim. Sí. De denim. Tú, ¿cómo le dices a ese efecto? En mi época, como diríamos las señoras que ya nos vamos poniendo adultas, decimos nevado. Yo le decía nevado. También tenía algo como de frost, algo. ¿Cómo se le dice técnicamente desde allá, desde tu oficina? Es más por el lado de Bea, pero digamos que estos colores se empiezan a obtener a través de lavados muy rústicos. Entonces, lo que hacemos con esto es piedra. Entonces, le empezamos a sacar nombres a partir de la piedra y con el color que vaya tomando. Digamos que este termina en un gris, pero puede terminar en un blanco si lo hacemos un proceso más duro. Y esta chaqueta particularmente es también de algodón orgánico. Entonces, puede llegar también a tener otros toques de finalización muy diferentes. Es muy suave el tono. Es suave. Es suavecita y es delgadita. O sea, no se siente tanto. Como el clima es como Medellín. Ay, sí. Perfecta, porque yo amo las chaquetas, entonces a veces el calor no me deja. Y digo, las más livianitas son las que nos sirven para Medellín. Y aquí que cambia tanto el clima, apenas es perfecto. Total. Algodón orgánico quiere decir que ese algodón se cultivó en campos sin necesidad de insecticidas, sin necesidad de utilizar químicos. Entonces, viene con una producción muchísimo más limpia y ese es un empeño que tienen hoy muchísimas marcas de moda. Y es promover, propender por no dejarle tantos residuos químicos al planeta. Entonces, cuando lean en una prenda algodón orgánico, por favor, llévense a la casa y traten de multiplicar siempre este mensaje. Y yo creo que ahí, Bea, también es muy importante que entendamos que el proceso no lo tiene que llevar solo la marca a la que le estamos comprando. Nosotros, como consumidores, también tenemos que poner nuestro granito de arena. Es un estilo de vida. O sea, toda la vida vamos a lavar los jeans, la ropa que tenemos, entonces esto sigue contaminando. Esto sigue contaminando. Hay que empezar a lavar menos. ¿Tú cada cuánto los lavas, la verdad? El ideal sería lavar los jeans cada mes, cada dos meses. Nuestro CEO global se los lava cada dos años. Un día dijo que ese, me acuerdo, dijo que ese jean que tenía puesto llevaba 70 posturas y no lo había lavado. Yo creo que hay que lavarlo cuando sea necesario. Pero para que María no abra los ojos así que está aterrada, te vamos a dar dos recomendaciones. Una, en las tiendas venden unos spray antibacteriales que tú se lo puedes echar al jean y dejarlo en ciertas partes. Otro es que lo metes en una bolsa plástica y lo puedes dejar en el congelador una o dos noches. Pero, Kevin, esto acá generalmente es donde uno mete, pues los hombres meten la plata, la manito, esa parte es la que se vuelve que uno o yo, que soy tan observadora, lo primero que ve en un hombre es a ver eso acá como lo tiene, si está muy suciecito o no. O sea que viene a ser muy cool si lo tiene muy suciecito. Yo creo que si lo vemos ya muy sucio es hora de lavarlo, pero creo que le aguanto unas dos, tres posturas, por lo menos, para que vayamos haciendo esa reducción en el consumo de agua también desde la casa. Eso es darles más vida útil. Yo los lavaba, por ejemplo, los lavaba mucho si iba a un concierto o iba al estadio, y como eso fue en un tiempo pasado, prepandemia, ya eso suena por allá lejos, y uno ya no se mueve por allá, pero yo no los lavo. Creo que las chaquetas de jean no las he lavado, pues solo las uso yo, tienen mi perfume, tienen mis movimientos aquí, suspira y todo. Y hacen justo lo que dice Bea, que tengamos estas marcas, esos detalles. Yo que en adelante ya me voy a poner a mirar mis marcas. Y tus prendas van a contar una historia. Te voy a contar una historia de tus prendas. Claro que sí. Bueno, mucho que aprender, definitivamente. Qué bien que esta sea la primera de varias invitaciones a lolear con nosotros y a compartirnos esta información que tiene que ver con todos. Claro que sí. Yo feliz de estar aquí con ustedes, mil gracias. Qué delicia de programa. Se le pasa uno el tiempo súper rápido. Cierto que sí. Y yo no me canso de decir que un jean y el denim son prendas universales y democráticas, que no tienen edad. Total, total. Desde los más chiquitos hasta los señores que no paran de usar sus jeans favoritos. Nunca pasan de moda, así que a revisar ese clóset, ese jean, ¿dónde está? Lo voy a usar, no lo voy a lavar tanto. Ya regresamos, vamos a un breve corte. Esto es Loliando. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta tarde, Loliando. Empezamos conversando de moda masculina, de un universo que tiene que ver con todos nosotros, porque ¿quién no tiene un jean en la casa? ¿Quién no se ha enamorado de un jean María que uno dice, no lo voy a regalar, como me salió de bueno? Yo sigo con este porque me ha salido muy fino. Y no solamente eso porque no salió fino, sino también porque tenemos el optimismo de que vamos a adelgazar y tenemos el blue jean. Vea, tú no tienes un blue jean que tú dices, este lo voy a guardar porque más adelante me va a volver a servir. No señora, porque yo cuando hago asesorías de moda y conferencias de moda les digo, lo primero que tienen que sacar del clóset son los por si acasos. Y ese es un por si acaso que nos hace mucho daño y es por si acaso bajo de peso. Hoy voy a hacer entonces el por si acaso y hoy sacamos aquellos, el talla 4. Ese es un por si acaso que ocupa mucho espacio. Bueno, listo. Vea, imagínate que nos están loleando con nosotros desde Andes, desde Sabaneta. Entonces, cuando tenemos esos así, esos entretiempos, empezamos a mirar y empiezan a escribirnos. Estamos viendo, estamos loleando con ustedes y a nosotros nos da una felicidad inmensa que estemos acompañando todas las tardes y estemos además aprendiendo y divirtiéndonos tanto. Aquí en redes sociales nos saludaron ya Zulu, que no nos abandona y escribe a través de redes sociales y manda el pantallazo. También Luisa Castaño. Así que si usted nos está viendo, nos puede marcar 268-6030 o mándenos esa fotito bien cariñosa, bien chévere, como, hey, te estoy viendo y que se vea la pantalla de Telemedellín. Bueno, y entonces, después de tener, de hablar de moda, vamos a tener a Cristina Piedraíta, que ella es psicóloga clínica, organizacional, pero hace una cosa, una nota, una nota. Y el nombre de su Instagram es Conexión Desde Adentro. Y yo pienso que ahí es la clave donde parte todo. Pero imagínate que además ella es la niña de la casa. ¿Por qué? Porque ella tiene su esposo, pero además tiene dos hijos. Entonces ella es la niña de la casa, la concentrida. Reinando en el hogar. Reinando en el hogar. Y yo creo que le debe tocar. La niña femenina para nivelar un poquito. Poderosa. Bienvenida, Cristina. Gracias, gracias por la invitación y qué rico estar acá con ustedes. Cristina, cuéntanos, ¿cómo fue esta pandemia para ti? Fue muy compleja. Y voy a partir de eso porque la gente piensa que porque uno hace un trabajo de acompañamiento a las personas o tiene un proceso espiritual, uno está resuelto en la vida. Y nada más alejado de esa realidad. Y fue un proceso complejo porque fue un momento de educar a los hijos en la casa, de hacer todo desde la casa, trabajar incluso más horas. Pero adicional, pues era, no hay tiempo para uno, pero es un momento de reflexión muy profundo desde lo personal, de dónde están mis prioridades, yo qué quiero en la vida, si estamos en este momento con los que yo quiero estar. Y para mí fue un momento de ratificar muchas cosas súper bonitas, pero fue un momento también de empezarme a organizar. Y no es una tarea fácil porque uno viene con una rutina de un horario de colegios, un horario de oficina, un horario de simplemente atender pacientes y demás, pero cuando ya tienes todo en el mismo momento, los tres o cuatro roles en un mismo minuto. En un mismo espacio. Exactamente, entonces es muy compleja la demanda como de energía y emocional de cada uno. Nada menos hoy almorcé con una amiga que es mamá de dos hijos varones también y empezó a hacer teletrabajo durante toda la pandemia. Y yo le decía, no resulta desesperante porque es pasar de estar en tu oficina, respondiendo a asuntos de oficina, a estar en la casa. Yo le decía, te debes llamar todo el día, todo el mundo, porque estás ahí disponible. Como estamos disponibles Cristina y María en este momento para María Rosa, que nos llama desde Buenos Aires. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú querida? Muy bien, gracias, escuchándonos aquí muy rico. ¿Estás lo liando con nosotros? Sí, señora, estoy lo liando con ustedes. Ay, qué rico que te ha gustado el programa María Rosa. Todo, todo, la combinación que tiene, veas, con su falda y su bolso muy lindo, todo, todo está muy interesante. Te vas a animar a hacer esta combinación en tu casa, rojo con fluxia. Sí, claro que hay que hacerlo. Ah, qué rico. María, ¿tienes alguna pregunta para hacernos? Sí, una preguntita. O sea, un joven que se va a graduar, más o menos como, y como son virtuales, ¿cierto? Sí. Que más o menos como una asesoría para ayudársela a él, es mi hijo. De bachillerato, universidad. A ver, ¿qué podría colocarse? Esa es una y la otra es, las prendas que tiene ese algodón especializado, ¿cómo es que se llama? ¿Orgánico? ¿Orgánico? ¿Tienen a ser más costosas o es un costo módico o moderado? Es un costo moderado. María Rosa, no suben tanto, realmente te lo digo con honestidad, no suben tanto. Incluso hay algunas con algodón reciclado y en otras vas a encontrar la etiqueta que dice poliéster reciclado, es decir, que hemos donado ropa y la reciclan y con esa ropa vuelven y hacen un proceso y elaboran nuevas prendas, entonces no es costoso. Para el hijo, una camisa en color así como los que tenemos nosotras hoy, lila, rosa o azul clara. ¿Por qué? Porque son colores que transmiten calma, serenidad y sobriedad y que le puede seguir sirviendo luego para presentar las entrevistas de trabajo listo. Y en caso de que él quiera un blazer o una chaqueta para verse más, más formal, más elegante, vas a encontrar unos blazer en muchas marcas juveniles como en tela deportiva, pero con el diseño de una chaqueta formal, entonces también él la podría seguir usando. Y como es virtual, se puede poner un pantalón oscuro de drill o sus jeans y se va a ver muy guapo. Listo, muchas gracias. A ti por lolear con nosotros, feliz tarde María. No, con corbata, no, eso no, no... Yo prescindiría de la corbata, a no ser que él tenga muchas ganas de ponerse la corbata, perfecto, pero si no puede prescindir de la corbata. Ah, ok, listo. Listo, chao. Vea, me encanta cómo empezó Cristina, hablando primero de su sentir. Sí. Y es un mito que hay y que con el que llevo, llevamos padeciendo los psicólogos de vidas perfectas y ella está diciendo, no, o sea, me costó. Además, el proceso de adaptar. Y segundo, habló de un tema muy chévere, que es el que realmente quiero que en este momento nos enfoquemos en el tema del propósito. Porque uno pensará, ya definí mi propósito y realmente en el caminar nos vamos dando cuenta que existen cambios de propósito y está bien. Está bien justamente en algún momento, por una situación, por una circunstancia, cambiar de propósitos y eso pasa en la vida real todo el tiempo, a todas las personas por diferentes situaciones. Entonces, cuéntanos el tema del propósito. Mira, ¿de dónde sale para mí el trabajar en el propósito de las personas? Así es que a lo largo de la vida laboral, pues me encontré desde las organizaciones y desde la clínica que la gente llegaba como con muchas dudas sobre su poder, sobre sus capacidades, sobre toda una condición de vida. Y digamos que con un marco de la sociedad de mi vida tiene que ser así. Y esto es como para lo que yo sirvo o heredé carreras de mis papás y cómo le digo que yo no voy a estudiar esto o lo otro. El famoso libreto. Exactamente. Pero al final llegaba unos momentos de la vida en los que decía, bueno, yo ya en ese libreto tengo hijos, tengo pareja, tengo X, Y, Z, Maternal. Estudié esta carrera. Pero, ¿y yo qué? ¿Dónde estoy? Y cuando empezaba a tener conversaciones con ellos, me decían además, es que en la organización en la que trabajo, me dijeron que soy bueno para esto, pero yo no sé. O le llevo mucho tiempo diciéndome que tengo estas y estas oportunidades de mejora y yo no entiendo cómo cerrar esa brecha. Entonces, encontraba que hay personas que saben como su propósito es, qué rico ayudar unos perros en una fundación. Qué rico vivir de la moda. Aprender a hacer pasteles. Completamente. Ser profesora de yoga. Exactamente. Pero esa pasión, volverla en un hobby. Pero venimos con todo el tema social en que nos dicen, ¿cómo se te ocurre que tú vas a vivir de eso? Pero la conexión tan profunda, cuando tú empiezas a vivir de esa pasión, sacas un potencial inmenso sobre lo que tú eres y tienes como persona. Y uno dice, pero, ¿de dónde es súper exitosa siendo profesora de yoga? Pues, algo que nadie se imaginaba antes. Dijiste profesora de yoga. Yo amo la yoga. Bueno. ¿Te puedo pedir así un espaciecito pequeñito? Claro que sí. Es que dijiste la palabra clave. Pero es que si hubiéramos hablado de eso. Existe la magia. Es una cosa de la magia. Tenemos aquí una nota para los televidentes y para que la disfrutemos nosotros, hablando de esos propósitos. Catalina León era bailarina y un día sintió esa pasión y esa cosquillita por la yoga. Y nos va a enseñar hoy unos tips de meditación. Aquí está la nota. El día de hoy quiero compartirles unos tips acerca de la meditación y cómo esta nos puede ayudar en nuestra vida diaria. La meditación nos ayuda a bajar nuestros niveles de ansiedad, de estrés, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Es muy importante que cuidemos nuestra salud mental y física. La meditación lo único que requiere es una atención plena del momento presente. Estar aquí y ahora. Entonces vamos a hacer una práctica corta para que vean cómo es la meditación y que pueden practicarlo en cualquier momento. Lo único que necesitas es estar sentado en un lugar cómodo. Si te queda más fácil en una silla, está muy bien. Y vamos a cerrar los ojos de forma suave. Vas a tomar una inhalación profunda por la nariz y exhalas por la nariz. Vas a sentir donde tienes un poco más de tensión y vas a ir a ese lugar mentalmente. Tomas una inhalación fuerte, llenas ese lugar de aire, de tranquilidad. Y exhalas por la nariz, soltando toda la tensión que esté allí. Y vamos a realizar la meditación a través del movimiento suave. Vamos a comenzar moviendo la cabecita de un lado al otro, dejándola caer arriba del hombro. Siento como el cuello se va alargando. Y vamos a empezar a relajar el cuerpo suave. Ahora vamos a ir atrás y adelante. Ahora vamos a elevar hombros arriba y los tiramos hacia atrás. Inhalamos y exhalamos abajo. Inhalo cuando subo. Exhalo cuando bajo. Y ahora vamos a abrir los bracitos. Inhalamos. Y exhalamos, bajamos bracitos por dentro. Inhalamos, vamos arriba. Cierro ojo. Siento como se estira absolutamente todo. Y vamos a ir hacia un lado, estirando el lateral. Y luego hacia el otro. Vamos a inhalar arriba. Bajamos palmas de las manos y exhalamos suavecito, bajamos. Ahora sí podemos continuar el día estando presentes, estando un poco más tranquilos, con menos estrés y relacionándonos mejor con todas las personas que nos rodean. Si estamos presentes y mantenemos una tensión plena en cada instante, vamos a sentir como nuestra vida empieza a correr un poco más lento y mucho más tranquila. Si todos supiéramos el verdadero poder que tiene la respiración, inhalar y exhalar. Es de las técnicas y las medidas de autocontrol reales que tienen una evidencia científica y real en nuestra vida cotidiana. Total. Cuando uno aprende a respirar es un momento de conciencia y cuando vos te conectas con la conciencia, con lo que se llama presente, mindfulness, la palabra que le quieras poner al final es como volver a tu cuerpo, a tu centro. Porque muchas veces en la rutina del día a día pasamos desconectados de nosotros mismos y de ahí nace conexión desde adentro. Es que uno está todo el tiempo en función de siempre afuera, la familia, los amigos, el trabajo, todas las responsabilidades que tenemos de las que estábamos hablando ahorita que se llegaron en pandemia. Pero efectivamente cuando uno dice, bueno, voy a respirar un momento, así sea uno, un minuto e ir avanzando de a poquito en el día, son momentos súper mágicos para uno y que vas encontrando un poder de calmar la mente y decir, bueno, listo, puedo volver a empezar. Y se ha demostrado científicamente que cuando tú respiras, así sea cinco minutos, el cerebro tiene tanta calma que logra como que reconectarte y es casi que igual a una siesta que tuvieras hecho en el día. Qué regalo para el organismo, ¿no? Catalina, para nuestros televidentes. Cristina. Cristina, para nuestros televidentes. Tenía el cerebro en mucha calma, María, ¿viste? No, pero sabes una cosa, desde que llego la vi con cara de Catalina, todo el tiempo me ha tocado mirar y mirar. Cristina, para nuestros televidentes, cuando estamos hablando de propósito y cuando hablamos de que estamos en algo y queremos de pronto hacer como un rediseño de nuestro propósito, tres tips básicos, sencillos, tres formitas pequeñas que les podamos decir, mira, puedes hacer cambios y está bien y lo puedes hacer de esta manera. Yo te diría, lo primero es volver a preguntarle a tu niño interior, porque el niño, cuando uno le preguntan, chiquito, tú qué quieres ser cuando seas grande, pues es posible que tú no llegues al oficio propiamente, pero sí a lo que eso soñaba ese niño haciendo. Me explico, por ejemplo, yo quería ser, no sé, bombero o policía o lo que sea, lo que digan los niños, pero es al final es el servicio, lo que hay detrás de ese oficio. Lo que representa. Esa es la primera clave, lo segundo que yo te diría es que te permitas y que desafíes muchas creencias que tú tienes alrededor de ese propósito. Al principio, quieres tú quien se está poniendo como más trabas en muchas creencias limitantes, lo que hablábamos ahorita, eso no va a dar, eso no es exitoso, de ahí no voy a vivir, pues va a ser imposible y son muchas creencias que te limitan. Las de uno y las de los demás. Exactamente, pero al final si tú no te desafías primero, tú nunca te vas a arriesgar, que era con lo que estamos hablando ahorita en el ejercicio. Y la tercera para mí sería es siempre ensayar y se vale. Cuando uno ensaya empieza a decir, ve, se vale, y vas ganando un poquito cada vez más de confianza con eso que tú estás haciendo, dices, yo puedo aprender a hacer esto, ve, y tengo habilidades, y me está yendo bien, y tengo resultados. Entonces, de alguna manera, esa misma acción, así sea de a poquito, te va ayudando a desafiar esas creencias y vas paulatinamente enseñándole al cerebro que tú tienes unas capacidades que no las habías explorado y vas eliminando, por decirlo así, esas creencias que eran limitantes. Seamos flexibles y tratémonos bonito. Completamente. Esa es la conclusión. Me encanta el tema del propósito. Cristina, qué bueno que hayas venido aquí a Loliar con nosotros y sobre todo a recordarnos la importancia del propósito y de creer en nosotros y en la fuerza de ese propósito. Qué rico esta invitación, esta conversación y gracias por la invitación. Para ti una feliz tarde. Vamos a un corte de aquí en Loliando. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Loliando, estamos con muchas carcajadas a mandíbula batiente, como dicen por ahí desde hace un momentico, porque la invitada que viene a continuación nos mantiene así. Y yo me declaro una de sus fanceses, como ella nos saluda siempre a través de redes sociales. Vicky Berrío, qué dicha tenerte aquí. Yo estoy feliz, pero voy a hacer un paréntesis. No, gracias de verdad a ustedes por el espacio y el espacio literal es muy bonito, muy agradable, los colores, me encanta. Antes de empezar teníamos demasiada risa y tengo que admirarla porque qué profesionalismo, yo no habría sido capaz de empezar tan seria. Habría apretado nalga y todo y como... Espera un momentito, espera un momentito. Es que no es todo, vamos a empezar. No se puede repetir. Ay, sí, los envíos son un poco sufrido por eso. Sí, Kiko, mediante, actriz y una de las mejores compañías que uno puede tener a través de redes sociales, especialmente por una palabra que le acaba de decir María Victoria, y es que es genuina. Qué bueno contar contigo en la vida real y en la vida virtual. Ay, qué bonito eso. Ay, uno no sabe a veces qué decir cuando le dicen esas cosas, qué embalada, a mí yo le pagué. A mí yo le pagué mi juguito de mango. No, mentiras. Mucha, sino que es que estoy muy contenta de estar acá. No sabía dónde hablar. Mírame el señor allá, aquí, aquí. Me quitó hasta la camiseta para decirme que aquí es. No sé, ese sí, ese sí, ese sí. ¿Qué es sexy? 3, 3, 6, 7, 95. No, mentiras, muy feliz. Matarle el ojo. No, sexy. Por ahí sí, ya acabaste. O sea, ya, Henry, Henry, ya, acabó. No, muy feliz de este espacio, que me hayan invitado. Y antes de comenzar, estábamos hablando de la pandemia, que sí, que ha sido un momento muy difícil para muchas personas, pero a mí me ayudó. Me ayudó al principio, yo me la gocé, porque me tocó en Anori, después uno sufre un poquito ya económicamente y después dice, hay que producir. Empieza el momento, vamos a producir, que es como donde dice, vete un poquito. Y es porque era un espacio, un momento, ah, vamos entonces a crear, llevar el teatro para tu casa, poner hasta mi familia a actuar, que por un momento venga, ayúdenme, a actuar, ayúdenme, acá por los laditos, eso pasó. Entonces, y ya cuando llego a Medjin, que lo que tú dices, que es para los fans, es vamos a empezar a crear contenido, a hacer videos, a hacer como cosas, porque ya llegó el momento como así no me paguen eso, pero yo necesito hacer algo, porque es embalador. Claro, porque es tu creatividad también que te pide expresarlo. Exacto, pero ayudó también, porque entonces al darte a conocer ahí, lo que hacía es que la gente, la gente entonces te contrataba, te invitaba para eventos y cosas, entonces, bueno, todo ayudó realmente. Vicky, ¿y sabes algo? Que yo creo y vea, yo quiero que cada una pensemos en esas personas que nos acompañaron en pandemia, porque yo siento que a través, a través de las redes, muchas personas hicieron lo que hizo Vicky, empezar a divertirnos, a generar y a tocar como el corazón, a darnos alegría, a darnos optimismo, a pesar de las situaciones que estábamos viviendo, muchas personas. O contarnos cosas de su vida real, que uno dice, ay, a mí también me ha pasado eso, ¿con cuántas mudas te quedaste, Nanori? Ella se quedó sin ropa, Nanori. Yo me quedé sin ropa porque yo me fui solo un tiempo. Para el fin de semana que era puente. Exacto, el fin de semana y ya me tocó quedarme encerrada con ropa prestada. Pero bueno, el caso realmente ahí es que cuando yo regreso, que empiezo esta creación, uno lo hace sin ningún compromiso, muchachas, por dirección también para uno, y cuando ve ese recibimiento de la gente, como dice, ay, tan bonito, como, no, yo lo hago también porque me gusta, pero el agradecimiento y los mensajes que a uno le llegan, ay, Dios mío, es como que, ay, qué responsabilidad. Mucha gente, eso es un trabajo, pero eso a mí no, como digo, no me pagan y ese no es mi trabajo, yo no vivo de eso. Entonces, es más bonito todavía que la gente lo agradece y esa palabra clave que tú dices, dejar huella en el otro, o sea, tocarle el corazón al otro con algo que para mí no implica, si no, fases, es ser yo, realmente ser yo y la gente lo recibe hermoso y no, yo agradecida, pero entonces, les voy al número de cuenta porque ahora sí va a cobrar. Ya no más gratuito. Un código query ahí con disimulo vas hablando y lo vas poniendo aquí al lado. Te imaginas que yo la sacaba acá disimuladamente. Como fuera. Ay, no, qué horror. Vicky, y en ese trasegar de la pandemia también descubriste el trabajo con los colegas, muchas empresas, yo la veía cada rato, no, que hoy tuvimos el show, no sé quién, para esta empresa. Sí, gracias a Dios. Luego, sigue para la otra, que también muy importante que las empresas hayan entendido la importancia del humor y de esta conexión desde la lúdica para sus empleados, porque ustedes han trabajado mucho en ese sentido. Sí, mucho, por eso dije fue pucha, para muchos es muy difícil, para nosotros no, y es que mira, con Acción Impro, como la impro se presta más, digo yo que una obra pues más de texto, más fuerte, que la improvisación es más juguetona, se prestaba más para montar en la virtualidad, entonces fue maravilloso. Tengo también con Adrián Parada los probones, y también cogió muchísima fuerza, porque tiene un poquito de stand-up, como que tocábamos el tema de la empresa, entonces ayudó muchísimo, o sea, trabajos y mucho. Y yo te voy a estar cultivando, ¿no? No, pues que yo soy del campo, dedicada a la tierra también. Esos tres meses que estudiaba ya fue dedicada al campo. Yo te vi fue arando, cultivando. Con mi bota, pantanera. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer entonces con tu mamá? También le tenemos Instagram, ¿o qué vamos a hacer? Pues para ponerla también a producir, porque esa mamá nos demostró que es una artista. Por delante, por detrás, por todo el lado. Sí, mi mamá, muchas veces creen, amor, que a veces me dicen que bueno, ¿ese Instagram es de quién? Porque montó algo de mi mamá y los mensajes, eso revienta, impresionante. Y yo, pero mira, mi mamá, o con mi sobrinita Samantha también, es impresionante. Ella es donde deben tener fans. Hablan entre ustedes con chudas. Sí, sí, dejen de gastarme los datos a mí. Y a mi mamá le gusta, porque mi mamá es una persona súper humilde, súper callada, es una, si me entiendes, y ama a un video, hágale pues, cuando yo le digo a un video, la veo por allá echando y es que la ve alcito, puedes creer, estoy arreglándose para salir linda en el video. O sea, me ayudan mucho, me apoyan todas las cosas. Pero entonces mira que no solamente cambió la vida de Vicky, sino también la de su entorno, la mamá también se atrevió a hacer lo que nunca pensó que podía hacer tu sobrina. Además, mostraste la otra faceta, que aunque sabemos que eres de Anorí, pero también cultivaste, o sea, fue un contacto y fue una diferencia ahí muy chévere, que también hizo que la gente también te viera de otra manera. Claro, porque es una cosa como acá la del, que yo incluso una vez hice un comentario de eso, como en un lado la del tacón y allá de donde vengo la vida real. Las raíces. Exacto, de ordeñar la vaca, de cuidar el marrán, la gallina. ¿Pecuecuda o no pecuecuda? Obvio, obvio que bota pecuecuda y no eres del campo. Entonces yo ahorita les decía... Bota pantanera, que se respete, poseerla. Pero hoy estás, blue jean de 70 posturas, la bota, no, hoy me mató. La vida real. Nos llama Sandy del barrio Santa Fe. Sandy, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de poderme comunicar. Una de las franceses de Vicky. Ah, no creo. Yo soy una de las franceses, me encanta, porque es súper original. Ahorita le estaba escribiendo y ella me contestaba, o sea, me encanta, me encanta. Yo siempre les contesto. No, yo siempre les contesto y ahorita ustedes hablan de eso. Ay, estoy sudando, muchacha. Bueno, madre, madre. Qué calentura este programa. Pero me encanta, me encanta. Mentira, amor, te digo una cosa y no que la gente se sorprende porque uno les conteste. Yo decía, si usted saca el tiempo para escribirme, yo cómo no voy a sacar el tiempo para responderte. Sería la más, la más grosera del mundo. Ay, muchas gracias, tan linda. No, me encanta de que te felicito. Por esa carrera tan hermosa, por ser tan original, por la familia que tienes, por todo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y por apoyar y seguir todas esas locuras, pues también porque, pues que lo aguanten a uno también como todos los días con una cosa, la gente es súper bella. Sandy, gracias por acompañarnos y por lolear con nosotros. Invita a mucha gente de tu familia y de las amigas a que estén loleando siempre todas las tardes en Telemedellín. Claro que sí. Un abracito, muchas gracias. Yo te quiero hacer una pregunta. Porque es que yo no le he visto a ella que cuenta historias ni del novio ni de nada. Esa pandemia no ha sudado. Ay, sí que va a sudar. Que embala. Ay, no, muchachos, es que yo tengo historias de la pandemia, de eso, pero no. Cuente todo como dicen por aquí. Sí, porque no, me parece muy bien, muchas veces. Ay, no, muy teso eso y en la pandemia más. Y la gente cree que yo digo esas cosas de la pareja charlando. Sí. Porque es que, ay, yo me paso dando el teléfono y tú y yo todas partes donde me presento el teléfono, a mí nadie me llama. Nadie. Nadie me llama. Ni una muchacha siquiera y para joder, para disimular. Y no has entrado a aplicaciones a ver si de pronto. Claro, gente. Ay, no, muchachos. Esa historia es muy graciosa. Yo entré a Tinder hace por ahí seis años, le pongo. Sí, ay, no. Bueno, imagínate que incluso me presenté con Chicho hace poquito y llevé esa historia al escenario. Yo le tengo que contar esa historia porque es demasiado graciosa. Y la gente cuando termina dice que ven, pero es real. Claro, creen que todo eso es mentira. ¿Qué pasó? Ay, a ustedes las voy a resumir por ahí. Claro, me metí, me enamoré. Mentira. Es que tú sabes, 15 días. Y pues ese hombre que iba a cambiar pues la vida mía porque tenía acción en el San Fernando Plaza. Ay. Yo me sentía como María la del Barrio y yo dije, ay, ya me cambiaron la choza, yo iba a tener el apartamento. Las manos así estiradas para que te pusieran el anillo, las uñas. Cuando entré, él me invita a la casa y yo estuve en su casa y yo pues me sentí así elegante como estoy acá. Y todo aparentando. La uña. Con la uña. ¿Cómo es que un día estaba yo con él? Y estábamos ahí hablando, aquí no se puede contar mucha cosa, pero nos estábamos besando. Están los camarógrafos y es que. Y nos estábamos besando cuando entra la esposa de él en tanguita de brasier y es que. Ah, ah. Ay, no, ¿a cuál es cojo? No, mentira ya. Muchacho. Mentira. Y entonces le voy a contar el susto mío con esa red. Yo digo, ¿por qué todo el mundo consigue pareja, novios? Y yo no. Y me meto y me pasa eso. No, fuiste. Mamá, si estás ahí, yo ya me salí, mamá, yo ya me salí. Ya le estoy pidiendo al señor. Ya lo tengo que poner en San Antonio. ¿Ya tiene el niño de cabeza? Ay, no. Niño de cabeza. Yo voy a poner a ver si me ayude. Ay, no. Vení, y le dicen a uno también que cuando está buscando novio, que uno haga una lista tal cual de cómo lo quiere, que no vaya a omitir detalle. Yo he escuchado mil cosas de él. Tres cosas. Primera. Tres cosas que quisieras tú de tener el novio. Para que hagamos la lista. Para que hagamos la lista. Empecemos. Que tuviera mi novio. Sí, tres cosas, ya. Ay, fue fucha. Y manos hacia el universo. Sí, sí. Vamos a declararlo porque es que, vas a ver, va a llegar. Y que salía de aquí con él, que era uno de ellos. Bueno, tres cosas. Bueno, que me ame. Listo. Que eso sí, muchachos, súper importante. Bueno, que te ame. Que sea muy divertido. Me encanta, muy divertido. Y, ay, no había pensado en esto. Me están corchando en este momento. Es que es por eso que no ha llegado. Es por eso que no ha llegado. Bien claro, bien claro. Porque no lo tengo claro. Porque no lo has proyectado. Entonces, mientras piensas esa tercera cualidad que necesitamos, vamos a contestarle a Ligia, que nos llama de Belén La Gloria. Hola, Ligia, ¿cómo estás? Ella me va a decir. Hola, buenas tardes. Qué rico contar contigo. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muchas gracias. Ya dejaste las modas, pues, ok. No, no me ve la pinta hoy, Ligia. ¿Cómo la voy a dejar? Bueno, pero no, ya. Me parece mucho una amiga que tenemos. Se llama Tiedad Araque, pero es muy parecida a esta mujer. Ay, no digas. Sí, sí. Bueno, quería saludar a Vicky. Adelante, toda tuya. Tan bella, ¿cómo estás? Pues, oh, la, la. ¿Ya sabes quién es? ¿La conoces? No. No, ella no me conoce, pero yo sí la conozco. Pero ella me conocía a mí. Del programa de Cristóbal. De los nocturnos de la rosa. De los nocturnos de la rosa. De los nocturnos de la rosa. ¿De los nocturnos de la rosa? Ay, no, muchas. ¡Ah, sí, así, así! ¡Ah, sí! Ya tenía esa grabación y me moría con la rosa. ¡Ah, sí, así se cuáles! ¿Cómo está? ¿Qué? Cristóbal, guapo. Ay, sí, sí lo hago atrevido. Qué rico escucharla. Muchas gracias. Qué bueno que nos está viendo. Mañana pues también me van a invitar porque yo tengo muchas cosas para contar y hoy no voy al canto. Ay, lo que mujer es tan alegre que dice. Es que he dicho hacer así. Así son las tardes loleando. Qué bueno. Así es loleando. Así es loleando. La casa loleando. Pero es que eso es lo que uno hace realmente. En las tardes. Sí, para mí lolear es compartir. Sí. Lo defino en compartir y es esto aquí. Eso es lo que estamos haciendo y riendo. ¿Qué esperes a venir a no hacer nada y no? Fue aburrido. ¿Y cuándo vuelves a empezar el teatro y todo esto? Yo siento que realmente no lo he terminado, sino que lo estoy haciendo de manera virtual. Pero te digo que vamos a arrancar en Acción Impro a partir de este jueves. Ya vamos a empezar funciones virtuales, pero vamos a ir intercambiando virtuales también. Es presenciales. Que te podríamos ver en el poblado, en el canto del poblado. Sí, vamos a comenzar. Si Dios quiere, por ahí en marzo. En alternancia como los niños en el colegio. Sí, vamos a hacer eso. Como los niños en el colegio, en alternancia tal cual. Unos días sí, otros días no. Eso vamos así. Unos días sí, hoy unos tampoco. Ligia, gracias por llamarnos. Me alegro saludarte y esperamos verte muy pronto por ahí en presencia en el teatro. Claro que sí, yo también lo deseo mucho. Muchas gracias. Qué linda. Gracias, Ligia. Y siga ahí, que esto va a poner muy bueno. El tercero. Porque no me ayudan ustedes. Upa, pues. ¿Qué debería pedir para que me llegue, pues? No. Muchachas, yo he hecho la lista, yo he orado. No, mira, que no has hecho también la lista. Pero mire, lo quiere soltero. Un separado, con hijos, sin hijos, claro. Ay, no, ay, no, es que yo he pasado por todos los procesos, soltero, bueno, pues todo. Pues que la lista en tres es muy difícil resumir. Tengo para ir. No, porque es que iniciamos, porque ahí es el primer paso, tener una lista de tres. Que quiera tu familia, cosas así de sencillitas. Yo tengo todo eso anotado. Que le guste ir a Nori, importantísimo. Pero muchachos, yo eso lo he hecho, pero ustedes sí creen en eso, porque entonces no fue. Porque a la gente sí le funciona, porque me pasa lo mismo el Tinder. Sí, ahorita vamos a hablar tú y yo, vas a ver. Y después el resultado va a ser. Ay, Vicky, un minuto, ¿puedes creer? Nos queda un minuto. Ay, no, ¿qué es este desaliento, chochal? Tan rápido se fue esto. Se fue. Ay, no. Se nos fue. Es que se me va a acordar con una palabrita. El camarógrafo, ¿qué dirías? Nos prometamos que vas a volver, porque esta tarde lo liando contigo, deliciosas. Sí, arroba vicky.verrio, y ahí también voy comentando cositas, y me aparece por María Victoria, yo les cuento. Mire que ella me va a ayudar. Para ver. Mi tocalla, mi tocalla. Al universo le vamos a pedir. Y con mamá de a Nori. Y con mamá. Muchas gracias, niñas, por la invitación. Ay, Vicky, a ti, qué rico. Gracias por compartirnos estas sonrisas y estos momentos. Qué bueno pasar las tardes así lo liando. Ya saben, mañana de nuevo, 4.30 de la tarde, invitados a lo liar y a tomar algo con todas nosotras. Hasta pronto, gracias.